Mi nombre es Alejandro Bretón, soy ingeniero de aplicaciones para Intel México y pues llegó el momento de cambiar un poquito el acento, ¿no? Vamos a pasar un acento un poquito más norteño, más regio, a uno más chilango, hablar de quesadillas de queso, tortas de tamal. No, no es cierto. Muchas gracias por estar aquí. Les voy a platicar un poquito acerca de los nuevos procesadores, sus especificaciones y también las nuevas tecnologías que estamos lanzando. Dentro de este lanzamiento tenemos varios pilares. El primero de ellos es que vamos a tener un desempeño de élite. Vamos a tener que la velocidad va a ser lo más importante. La velocidad va a venir de la mano de la frecuencia de reloj que tienen los procesadores. Al final la frecuencia va a ser esta cantidad medida en gigahertz, que ustedes van a poder ver, que va a determinar la velocidad a la que va a trabajar el procesador. Entonces, esto va a ser muy importante. Vamos a tener una tecnología de regreso que va a ser la tecnología multi-hilo que se llama Hyperthreading. Esta tecnología multi-hilo básicamente lo que dice es, por ejemplo, cuando tenemos un núcleo físico, vamos a poder sacar de ese núcleo físico dos hilos de trabajo. Entonces, es una tecnología que estamos trayendo de vuelta en esta décima generación. Y en la parte de motherboards, vamos a lanzar una nueva familia de motherboards que va a ser la serie 400. Otro tema, otro pilar del que podemos estar platicando un poco es acerca de soporte para tuning avanzado. Este un poco más específico hacia los procesadores desbloqueados, que son los procesadores K, que les podemos hacer un overclocking. Y otra tecnología nueva que se va a llamar Intel Turbo Boost Max Technology 3.0. Esto básicamente nos va a permitir aumentar un poquito más la frecuencia del procesador de los núcleos. Uno o dos núcleos que son los más demandados para así poder tener un mejor desempeño. En cuanto a nueva conectividad y entretenimiento, vamos a tener la siguiente generación de Wi-Fi. También un nuevo protocolo. En este caso va a ser Thunderbolt 3, esta nueva tecnología. Y también ahí hablar de una utilidad para poder hacer streaming y grabar en 4K al mismo tiempo. Entonces, en esta generación estamos introduciendo el procesador de gaming más rápido del mundo. Entonces, vamos a poder tener hasta 5.3 GHz con Turbo Boost Max Technology 3.0. Y también con una tecnología que se llama Thermal Velocity Boost. Van a trabajar de la mano para poder aumentar la frecuencia de los núcleos de trabajo que, por ejemplo, si estamos jugando, para que al final tengamos una mayor cantidad de FPS o de cuadros por segundo. Que yo les puedo asegurar que el RGB no les va a dar más FPS, pero este procesador les va a dar muchísimo más cantidad de FPS. En este caso, este procesador va a tener 10 núcleos y 20 hilos de trabajo. Muy bueno para temas de creación de contenido. Y en este, por ejemplo, si tenemos una computadora ensamblada con este procesador, pues para poder trabajar en él y también para poder divertirnos y poder hacer streaming y grabar y jugar al mismo tiempo. Algo interesante de este procesador es que fue overclockeado hasta 7.7 GHz, lo cual es un récord. Yo sé, fue overclockeado ahí con helio líquido, que es muy, muy frío. También utilizando una cierta distribución de Windows XP. Pero aquí lo interesante es que ustedes se van a poder divertir, van a poder overclockear este procesador y al final sacarle todo el jugo a su sistema. Entonces, eso es algo interesante, pero recordando también la parte de la operación óptima de un equipo de cómputo. O sea, en un procesador K, colocar bien su pasta térmica, colocar un disipador. Ya sea, hay muchas opciones como enfriamiento líquido y muy buenos por aire, para que al final podamos tener la mejor experiencia.